La batalla por el primer lugar continúa en las canchas del Ecuador Y rumba a Network, va al estadio, se conecta y te enchufa con las emociones de la decimoprimera fecha Viernes 3 de abril, Estadio Banco Pacífico, 16 horas El bicampeón nacional, Emelec, la leyenda Le dice 20 al cuadro morlaco, Deportivo Cuenca Un encuentro sensacional, donde la pelea por los 3 puntos será hasta las últimas consecuencias Rumba Network, con el campeonato nacional, se conecta y te enchufa en el estadio, totalmente en rumba Radio Rumba Network